Hola. Hola. Ahora con mi nueva canción te voy a destruir. Maldito me... Aquí más de un atrasador. Eres la mujer más linda del mundo. Dame una oportunidad. Está hablando con Eva. Están por recibir su merecido. Querido amigo. Amigo. Tú no sabes el significado de esa palabra. ¡Narizón atrasador! Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Te escuché llamándola y diciéndole que la amas. ¿A Eva? No, a Adán. Eres un desgraciado, un puñalero y un traidor.